Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Limbo Hace un par de días ya que no lo traía, perdonadme, no sé que me he centrado mucho en Hollow Knight Y me he cogido un vicio a Hyper Light Drifter Pero bueno, ya estamos por aquí, hostia, no me había pasado yo ya esto, tío Tío, yo ya me había pasado esta parte Bueno, pues nada, la volvemos a hacer, no pasa nada Te van a salir de aquí, de la industria esta, es la zona que menos me gusta del juego, tío Amiguito, y cuando me pase Limbo, ¿vale? Tened muy en cuenta que quiero pasarme Inside, ¿vale? Que muchos también me lo habéis pedido, pero no quería traerlo sin haber terminado Limbo, tío Que es como el antecesor del juego, ¿no? Hay muchas similitudes entre ambos juegos, bastantes Así que de Inside no he visto casi nada, he visto alguna captura, he visto un pequeño vídeo, el trailer, lo suyo Pero aparte de eso, nada más ¡Cógelo! Ahí está Y no sé si esta compañía estaría trabajando en algún otro juego Estaría bien un Limbo 2, tío No sé, le tengo mucho cariño a este videojuego ¡Cuánto! Mierda No, aquí no es Espérate ¿Puedo? Ah, entiendo, 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 entiendo Lo he hecho al revés Lo he hecho al revés, vale, vale Es que pensé que la primera Pensé que el primer botón activaba la sierra Pero no Voy a activar primero este Mierda Mierda, no voy a llegar, ¿eh? ¡No! ¡Casi! Espérate, tengo que activarlo Bueno, que tarda en caer Lo activo ya ¡Ahí estamos! ¿Hemos salido? ¿De la fábrica? Sí, por favor ¿Qué cojones era eso? Tengo miedo No, párate Ahí si hay algo aquí Igual hay un secreto Me acuerdo que cuando me pasé este juego en la Play Me puse a full para encontrar los Si me tiro no puedo volver Me puse a full para encontrar todos los tesoros Y me saqué el platino, ¿eh? Me saqué el platino de este juego en la Play Pero aquí no creo que lo haga No puedo ir ¡Uy! He saltado, ¿eh? ¡Puma! Solo en la oscuridad Pues mira que guay Qué bonito, ¿no? La iluminación es preciosa Este videojuego Bueno, todo En realidad Creo que si el juego estuviera en color Perdería mucha magia, tío Creo que ¿Qué es eso? Gran parte de lo que hace este juego especial Es la ausencia de color El blanco y negro Las sombras El uso de las sombras Y la iluminación para resaltar Pues detalles, ¿no? Como los ojos del personaje Eso mola bastante De hecho, le da mucho sentimiento Que al personaje solo se le vean los ojitos Hostia Qué asco que es eso Se ve despacito ¡El triunfo! ¡Suéltame! Pero suéltete ya Eso normal Hostia, pero no le arranques la patita ¡Ay, qué asco! ¡Ey! Otra vez la fábrica Aquí creo que las cosas se van complicando todavía más Siempre se complican más Ahí va Vale, hay que poner algo ahí Vale, ¿esto qué es? Esto es una especie de elevador Bueno, plataforma móvil Más bien, ¿eh? Por si es verdad Seamos correctos ¡Vale, va, coño! No puedo pasar Espérate Es que no sabía que venía por ahí, tío Espérate Ah, pero es que no puedo pasar Así Vale Lo tengo ¡Ey, hey! ¡Frénate! Pero frénate, boludo Esto no avanza más de aquí ¿La plataforma puede llegar del todo para la derecha? Ah, vale, 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 vale Pero No puedo Porque si la empujo del todo ¿Cómo paso yo? ¿Sabes? ¿Cómo cojones hago esto, tío? Ah, soy gilipollas, chaval Vale, vale, estaba haciéndolo bien Estaba haciéndolo bien Soy medio gilipollas Vale Vámonos Perfecto Joder, casi me mato Pero es que esta rueda No se va a mantener aquí arriba ¿Pero me hará el tiempo suficiente? No ¿No me da el tiempo suficiente para cruzar? ¡Ah, espérate, 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 espérate! ¡Ahí va! Coño La puta inercia, tío Vale, perfecto Digo yo que utilizaremos la caja para algo, ¿no? A ver Me la llevo ¿Te lo llevas? Me lo llevo Vale Para llegar aquí arriba Joder, chaval Cada vez va cogiendo dimensiones más grandes Este videojuego Mira, pedazos ruedas ¿Habrá algún secreto si la dejo girar del todo? ¿Algún huevito estos? Who knows ¿Sabes? No creo que haya nada ¿Y si voy por aquí abajo? ¿Habrá algo aquí? Hay una caja arriba Ok Ok Esto que es para activar el botón No No ¿Y esto yo ahora como lo subo, tío? ¿Me hará falta otra caja? What A ver si es que me hace falta otra caja o algo Me vibra un montón el mando aquí, ¿eh? Pero una pasada Vale, sí Me tengo que llevar esta caja Ven con ella, amiguito Mi caja ¿Qué haces? El chalado A este tío le gustan los deportes extremos, ¿eh? Saltador olímpico Perfecto Perfecto, chaval Ya estamos Ahora como activo si no llego Ah, cógela No ¿Cómo llego, tío? A ver Vale Me hago una ligera idea Si la hago ¿Veis? Si la dejo así En plan Si la dejo oscilando Que justo se me Me ha jodido la inercia Espérate Vale, maravilloso ¡Joder! ¡Qué bueno soy! ¡Pam, parampam! ¡Pam, pam, pam! ¿Y aquí qué? Ah, vale Correcto ¿Qué está pasando? Está girando todo el escenario ¿Hola? No, espérate Está bajando Mierda Mierda ¡Socorro! ¡Ahí va! ¡Me cago en la leche! ¡Ja, ja, ja! Hay muertes tan gratuitas, tío En este videojuego ¿En serio? Están hechas Pero vamos A puta conciencia Me encantaría saber ¿Cuál es el registro De muertes de este juego? ¿Cuántas veces ha muerto La gente? O de media, tío Como el Titan Soul ¿Sabes? Que te pusiera Un contador De cuántas veces ha muerto ¿Cuántas veces habré muerto ya, tío? ¿30? ¿40? Vale Supongo que tengo que subir, ¿no? ¿Hasta dónde? Mierda A ver Ya me están complicando La marrana A ver Pero quiera... ¡Oh, joder! Momento Ah, vale Ya, ya Ya comprendo Ya comprendo Ya comprendo Tengo que dejarlo A un punto intermedio, ¿no? Y activar A ver Creo que aquí está bien Aquí puede llegar a ambos lados, ¿verdad? Sí Voy a carrerilla Perfecto Coño Bueno, ahora se complica más Con el tema de los imanes Qué pesadilla, tío ¿Y esto? No, está girando otra vez Oh, eso está en electricidad, tú Me corto, ¿eh? Dios, que estaba electrificado esto todavía A ver, ¿cómo coño? Vale, espérate No te tambales mucho No te emociones Me tendré que... Tendré que caer en la caja Vale Vale Fuck Joder Vamos a dejar que gire un poco ¿Ya? ¿Ya no gira más? Joder, chaval Una roca Lo indiana Jones Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo venir Me cago en Dios No Que no puedo subir ahí No, 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 no Mierda No, tío Eso es injustísimo Vale, vale Es que pensé Pensé que de algún modo Tenía que ir para la izquierda ¿Sabes? Para salvarme de la roca Vale Ya, ya Ya lo hago bien Aguántala Tira para allá Tira para allá Venga, coño, tío Maravilloso Uy, una mariposa No hay audio, ¿eh? No hay ruido De nada Otra vez estamos fuera Ahí va ¡Ay! ¡No me jodas! Lo tenía ya Ahora no estará la chica Seguro ¡Coño! ¿Dónde estamos ahora? ¡Qué putada, tío! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué haces? Pero no te sueltes Mongólogo Mongólogo Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Ay! Pues no, no morí Pero el... ¡Dios mío! Claro, es que el salta Hacia adelante Siempre Pero que no te... ¡Dios mío! Vale Maravilloso Coño ¿Ahora qué, tío? Tengo que seguir, ¿no? Eh, un secreto Pues lo quiero, ¿eh? Gira al otro lado No puedo, ¿verdad? No Hombre, creo que puedo Activarlo Ahí estamos Y con la pausa Perfecto ¡Cabo de leche! Hostia, pero por ahí no... Ahí no puedo pasar Espérate, a ver Con esto ¿Cambiarán de rumbo? Entonces, ¿cómo se coge eso? Bueno, da igual, tío Mierda Oh, fuck Eh... Estoy un poco perdido, ¿eh? Eres tontísimo, niño ¡Ja! 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 A ver Vale ¿Y qué consigo con esto? ¿Puedo llegar ahí, quizás? Espera ¿Puedo llegar arriba sí o sí? Mierda, fuck Sí, tengo que llegar arriba sí o sí, parece Va a ser al revés Este es de aquí Bueno, es lo mismo Pierde fuerza, tío Va perdiendo fuerza con el movimiento Nah, no llega ¿Veis? Es cuando vuelve ahora va a perder fuerza, tío No llega No llega, no llega el personaje No entiendo Si le doy yo fuerza ¡Pum! Vale, espera Se me ocurre una cosa ¡Súbete, gilipollas! Vale, creo que tiene más fuerza ahí Ah, lo he activado muy pronto Lo he activado demasiado pronto Sí, esta era Pero lo he activado muy pronto A ver Vale Ahí tiene fuerza bastante, además ¡Ay! ¿En serio, tío? A ver, si me pongo del otro lado de la escalera Igual va mejor Un poquito más Estoy un poco más cerca Ahí está, maravilloso ¡Coño! ¿Cómo me ha costado? ¿Qué haces? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tanto lío Para tener que haber Puesto la carreta primero Debajo ¡Me cago en la leche! Este videojuego va a acabar conmigo Os lo digo, ¿eh? Este videojuego va a acabar conmigo Let's go Al menos ya pillé el truquito Venga, maravilloso Ahora que sorpresas me aguardan aquí Míralo Cómo va el contento Eso es el que va a dominar el mundo En su carreta con luz Me monto Aunque no sé muy bien Vale ¡Hola! No me ha dado ¡Qué falso! Joder Joder ¡Ah, que no tenía que bajarme! ¡No tenía que bajarme! Sí Sí, sí tenía que bajarme Tira para adelante ¡Acelera! ¡Hostia, no! ¡No aceleres! ¡Uf! ¡Corre, Juanito! ¡Ah, Dios! ¡Me cago en la leche! Tío, me está dando un yuyu ya este juego Que no lo podéis ni creer En serio, ¿eh? Joder, cada vez es puto más creepy Este videojuego ¡Coño! ¡Mierda, la mierda! Estoy muerto ¡Ay! Me aplazó la espalda Esta parte como es Es que aquí caigo Vale Vale Pero la piedra va a seguir girando Vale Cuidado ¿Y ahora qué? Vale Vale, bien ¡Ay! Quiero salir de la industria Esto de mierda ¿Y estos lásers? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué cojones? Vale, vale, vale Por aquí lo vamos dejando Por aquí lo vamos dejando ya, gente Tío, en serio Y vuelve Vale, vale Aquí lo vamos dejando Dios No creo que quede mucho para el final Aunque no me acuerdo Creo que no era demasiado largo No era extremadamente largo Pero bueno Me estoy frustrando un montón Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra, chicos ¡Gracias!